¿Cómo aprovechar las opciones de su cuenta? ¿Cómo asociar personas a su empresa? Si quiere que otras personas de su empresa participen en las actividades sugeridas en su ruta de servicios, cada uno de los interesados debe registrarse. Luego, el usuario que realizó el autodiagnóstico debe ingresar al ícono su cuenta y seleccionar la opción Usuarios Empresa. Digite el número de cédula de la persona que quiere relacionar en el campo Búsqueda de asociados y elija la opción Buscar. En el campo Resultado de la búsqueda, aparece la información de la persona que va a asociar. Elija la opción Seleccionar. Aparece la información de la persona que va a asociar en el campo Asociación de empresa. Aquí, indique el cargo y relación de esta persona con su empresa, así como el sector económico al que pertenece. Para finalizar, escoja la opción Asociar usuario. Inmediatamente se indica que el usuario fue asociado con éxito. ¿Cómo hacer consultas a través de la asesoría virtual? Usted puede realizar consultas en temas relacionados con su proceso de creación o fortalecimiento empresarial. Para hacer uso de este servicio, ingrese en el ícono Su cuenta y seleccione la opción Asesoría virtual. Diligencia la información solicitada y seleccione la opción Enviar. Recibirá la respuesta de un consultor antes de 72 horas hábiles. ¿Cuáles son los beneficios de mantener actualizados sus datos? Para recibir información de los eventos, noticias y contenidos que apoyarán su proceso empresarial, es importante que mantenga actualizados sus datos personales y los de su empresa si la tiene. Para cambiar su contraseña, elija la opción Su cuenta y seleccione Cambiar contraseña. Para consultar su autodiagnóstico o sus autodiagnósticos, elija la opción Su cuenta y seleccione Bandeja de entrada. Para consultar el histórico de las actividades de su ruta de servicios, elija la opción Su cuenta y seleccione Bandeja de entrada. Para hacer un mejor uso del modelo de servicios empresariales, consulte nuestras recomendaciones en el módulo 5.